No solo encontramos el abrigo de la Selkie, también hemos encontrado a la Selkie. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué? Antes de que la Selkie cante para mandarnos a casa, la deleitaremos con nuestras canciones. Así que venga, elegid quién empieza. Vale, Locke, cantaré yo. No, Spot, queremos animarnos antes del acontecimiento, ¿no es así, Selkie? ¡Me esforzaré, lo prometo! Deja que empiece Mosi, ¿vale? ¡Yu-hu! El canto de la Selkie a todos despertará. Primero lo hará Manán y todos le seguirán. ¡Dula magna vinebui! ¡Dula magna huelac! ¡Dula magna farica fara vinerín! ¡Bien hecho, Mosi! ¿Habéis oído los aplausos? ¡Yu-hu! ¡Vale! ¿Quién sigue? ¡Yo, Locke! ¡Yo! ¡Ahora canto yo! ¡Venga, anda, canta! Dinos tu nombre, Selkie, para poder cantar tu aventura. Se llama Sirsha. ¡Syrsha! La Selkie cantará y nos salvará, y así nuestro rescate al fin podremos celebrar. ¡Dula magna vinebui! ¡Dula magna huelac! ¡Dula magna fara vinerín! ¡Esperad! ¡He olvidado la última estrofa! ¿Cómo puede ser? Siempre deseamos a la Selkie oír cantar, y ahora deseamos que no termine jamás. ¡Eso es! ¿Quién se ha acordado? ¡Da igual! ¡Sigamos cantando! ¡Dula magna vinebui! ¡Dula magna huelac! ¡Dula magna fara vinerín! Y ahora, lo que todos estabais esperando, hora de que la Selkie emita su bonito canto. ¡Pronto seremos libres! ¡El canto de la Selkie nos permitirá volver a casa! ¡Raya! ¡Silencio!